Como en todas las administraciones, siempre hay ajustes. En el caso del departamento de Catastro, pues la atención se sigue dando. Obviamente hay algunos cambios que se van a realizar, pero siempre será para tratar de mejorar el servicio, dar un servicio de calidad como se merece la ciudadanía de aquí de Cozolacaque.